Amigos, vamos a cambiar de tema radicalmente y nos vamos con una noticia que es muy importante porque aquí ya se dio la exclusiva, la voz de alarma, nada más y nada menos que hace un mes y fue el señor Gabriel Araujo que nos informaba de las subvenciones constantes que estaban llegando desde España hacia Palestina y sobre todo a una universidad donde el decano o el rector era directamente el hermano de la actual ministra de Juventud y todo el mundo se preguntaba si estas subvenciones se estaban gastando para dar clases, para mejorar la educación o para cohetes o para armas. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el señor Araujo. El ejercicio realista ha detenido ya a varias activistas que estaban haciendo esta apología del terrorismo dentro de esta universidad donde el hermano de Sira Arrego tiene una identidad completamente ficticia y recibe estas subvenciones del gobierno de España, en concreto 150 mil euros que ya estamos viendo para qué se está utilizando, para hacer esa apología del terrorismo, para hacer esas simulaciones, esos cánticos y realmente es preocupante que en una universidad realmente se esté destinando dinero a través de un entramado realmente muy complicado porque es a través de Cataluña, el tema del reciclaje de residuos, en fin, un entramado bastante oscuro y para intentar eliminar el rastro del dinero pues llega a esas subvenciones, a esa universidad y lamentablemente con estos fines tan alejados de las tareas educativas que debe primar en toda universidad. Pues ya se dio la voz de alarma, ya se dio la exclusiva, se dio aquí precisamente en el mundo a rojo, la dio el señor Araujo y a partir de entonces amigos pues se empieza a investigar y se empieza a demostrar que en esta universidad pasa algo más, dan más, no solo clases de historia o de lo que sea sino también clases de apología del terrorismo y que lo que se ha demostrado, que también se están dando subvenciones desde parte del gobierno de España y además subvenciones donde involucran a la ministra de Juventud, ¿por qué? Porque tiene una relación muy íntima con el rector de esa universidad. Vamos a ver, ahora lo van a ver ustedes en pantalla, las diferentes noticias que han salido a lo largo del día. Dice, la UNRWA y jamás sorpresa mundial por lo que ya todos sabíamos de la agencia de la ONU para los palestinos. La ministra Sira Rebo participó en la marcha pro palestina organizada por terroristas, esas otras otras, de profesores en Gaza, asesinos despiadados, así actuaron los miembros de esta universidad en la matanza. Ojo, el grupo que celebró la manifestación pro palestina en Madrid instruyó a 12 miembros de ETA en Yemen y el grupo que celebró la manifestación pro palestina en Madrid pues lo mismo, instruyó a 12 miembros de Palestina en Yemen. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que la señora, la ministra, está participando en manifestaciones donde participan grupos relacionados directamente con el terrorismo. Señora Daujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches amigos, gracias por la invitación. Bueno, señora Daujo, le vamos a poner ahora mismo un panel, un esquema en pantalla, a ver si nos ponen también en la parte de atrás ese esquema, ahí lo tenemos, señora Daujo, donde usted va a ir explicando las relaciones de la ministra Sira Abel Rego, directamente con Yassit Abel Rego, que es su hermano, y todo el dinero que ha ido circulando de alguna forma extraña, oculta, para que llegara a esa universidad y supuestamente ese dinero llegara a grupos que han participado en atentados terroristas de una o de otra forma. Cuéntenos usted. Bueno, ojalá fuera supuestamente, porque ya las investigaciones y las publicaciones y las medidas que se ha tomado desde la UNRWA, vamos a hablarle así de la UNRWA, que es ni más ni menos que esa agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, ya ha tomado el señor Lazzarini, el presidente de esta sección de las Naciones Unidas, ya ha tomado las medidas oportunas identificando efectivamente a esos funcionarios de las Naciones Unidas que participaron en la perpetración de ese atentado del 7 de octubre. Las cifras, digamos, más alentadoras hablan del 10% de los empleados. Es una cifra muy, muy significativa, don Jesús, porque realmente es muchísima gente la que tiene empleada. Y como usted bien dice, en ese esquema que estamos viendo allí, nosotros ya en el mes de diciembre, concretamente alrededor del día 20 de diciembre del año pasado, ya sacábamos estas informaciones directamente del BOE. Aquí nosotros no nos inventamos ningún dato. En el BOE están absolutamente todas estas informaciones por las cuales la ministra Sira Abed Rego subvenciona a esta universidad de Birxgate. Recuerdo también que el señor Lazzarra estaba presente cuando lo revelamos y además tuvo la deferencia de buscar en dónde estaba situada esta universidad, concretamente en Cisjordania. Y desde esa universidad, en esa segunda intervención que usted acaba de mostrarnos, también acreditamos que efectivamente se estaba haciendo esa apología del terrorismo en el sentido que se estaban celebrando desfiles militares con estudiantes, con máscaras, con chalecos explosivos, con carteles alusivos, festejando incluso el 34º aniversario de la creación de Hamás dentro de las propias instalaciones universitarias. Y esas subvenciones que habíamos publicado, que son ni más ni menos que captura de pantalla del BOE, demuestra que la Agencia de Tratamiento de Residuos de Cataluña estaba subvencionando con una cantidad dineraria muy significativa, directamente dando ese dinero para esa universidad de Birxgate. También el Ayuntamiento de Oviedo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y muchísimas otras instituciones, no solamente da directamente las subvenciones, directamente el gobierno de España, sino a través de, como decíamos antes, ese entramado que hace realmente dificultoso poder, digamos, identificar el rastro del dinero. Pues lógicamente aquí tenemos un esquema que usted está viendo, donde habla que la ministra directamente ha subvencionado a su hermano, su hermano Yacid Abed el Rego, que es decano de la Universidad de Birxgate, pero que aparece allí con otro nombre, Yacid el Rifai. Y en esa universidad, amigos, ustedes verán, en la flecha de abajo dice, estudiantes desfilan por la Universidad de Birxgate, con cinturones explosivos, banderas de la FPLP y cohetes y pancartas con los líderes terroristas de jamás. Luego también vemos más subvenciones que llegan a la UNRRA. Directamente, señor Gabriel Araujo, definitivamente esto lo que hace es poner la diana a la ministra de Infancia y tendría que dimitir que estuviera financiando a una universidad donde está su hermano, además camuflado con otro nombre, y en esa universidad se está directamente haciendo desfiles con explosivos y se está haciendo apología del terrorismo y gente que ha estado ahí, que supuestamente ha participado en esos desfiles, ha participado en matanzas, esto es de primero de oposición para que pidan la dimisión de esta señora. Claro, y además de eso, la otra preocupación, don Jesús, es que el dinero de los españoles se está utilizando. Activamente para este tipo de actividades de apología, no solamente de apología, sino de actividades directamente relacionadas con el terrorismo. Recordemos, como digo, el 10% de los empleados de la UNRRA están directamente implicados y sorprendentemente el día de ayer el ministro Álvarez dice que va a seguir financiando este programa de Naciones Unidas, que va a seguir otorgando ese dineral. En una de las capturas de pantalla que acabamos de ver, estamos viendo que nada más ni nada menos que el Ministerio de Relaciones Exteriores precisamente otorga 5 millones de euros, no directamente a la universidad, sino a este programa del UNRRA, y además que directa e indirectamente otras muchas instituciones, porque sabemos que es la llamada Administración Paralela también. Estamos viendo ahora mismo en pantalla el hermano directamente de esta señora, que directamente ha cambiado su nombre para intentar engañar a estas investigaciones. Sí, efectivamente, hemos podido descubrir la verdadera entidad, primero por esto, precisamente abriendo la ficha personal en esa facultad, vemos el nombre, esa cuenta de Gmail que es Yacid Abed Rego, y este es, ni más ni menos, el hermano de la ministra que está en esta universidad, y paralelamente hemos visto que la propia ministra ha encabezado esa manifestación organizada por el Ejército de Liberación por Palestina, que es considerar una relación terrorista por la Unión Europea, por tanto, digamos que encajan todas las piezas, y por eso ya nosotros en diciembre ya estábamos poniendo el foco en esta cuestión con honda preocupación, porque cuando nosotros tenemos que sacar estas informaciones lo hacemos con profunda pena y profunda tristeza, y sobre todo porque el dinero de nuestros impuestos, que nos dicen a diario que es para financiar los hospitales, la educación de nuestros hijos, pues realmente tiene un destino muy, muy, muy diferente.